La familia te necesita, Nicolás. Lo siento, nuna, pero yo no me puedo hacer de la vista gorda después de lo que me hiciste. Me ocultaste que Grecia estaba viva. Y eso no te lo puedo perdonar. Antes de juzgarme, hay algo que debes saber. ¡Oh, por Dios! ¡Dónde me quiero morir en este instante! ¡Familia, familia, familia! ¿Es verdad lo que acabas de decir? ¡Ven, ven! ¡Sí, no, ven! No necesito estar borracha para decir que siento algo por uno de ustedes. Señora, yo siento algo muy fuerte por su hija. Y yo por Marco. ¿Y el Nicolás? ¡Ay, papá! El Nicolás ya fue. Ahora mi sobrina tiene el corazón palpitando por este nuevo galán. ¡Ay, mi amor! Bueno, tira, me voy con cuidado. No, lo que el señor necesita son cuidados y reposo. El golpe ha sido fuerte. Y cualquier movimiento brusco... Ay, me siento tan responsable, Camilo. No, no. No es tu culpa. Ya sé. Tengo una idea. Yo no puedo ir a la policía. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ellos hubiesen encontrado a Grace mucho más rápido. Hay algo que debo contarte, Nicolás. Que no se lo he dicho a nadie. Voy a hacer porque te necesito a mi lado. Lo saben, la buena nueva. Hermana, la verdad no estamos para chismes, ¿ya? Sí, Pepe tiene razón. Tenemos cosas más importantes que resolver. ¿La Grace y el Marco? ¡Está en una relación! Ahora más que nunca, la familia tiene que estar unida, Nicolás. Yo maté a Claudia Llanos. No, 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 eso es imposible. Nada es imposible cuando se trata de defender la vida de los tuyos, Nicolás. Dona, ya está delirando, no sabe ni lo que está diciendo. La maté. Saqué un revólver de mi cartera y le disparé. Fueron dos giros. Jamás, jamás olvidaré la mirada de esa mujer. Su vida se extinguía. Y yo ahí, sin hacer nada por socorrerla. Quería verla muerta. Quería que mi familia viviera tranquila, sin sus amenazas. Y, ¿sabes qué, Nicolás? No me arrepiento de lo que hice. Esa mujer era una criminal. Asesinó a Mariano. Incendió mi constructora. Me pidió 100 millones de dólares. No puedo creer. Me amenazó con destruir a mi familia. La vida de las personas que más amo en el mundo. Tú, Fernanda, Francesquita. Tenías que hacer algo para detenerla. Dona, ¿por qué no fuiste a denunciarle a la policía? El odio no tiene fronteras, Nicolás. Esa mujer hubiera... seguido obrando su venganza aún en prisión. No puedo creerlo. Soy un ser despreciable para ti, ¿no? Yo defendí la vida de mi familia. Si eso me hace despreciable ante tus ojos. ¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué recién me lo cuentan, Nona? ¿Por qué? Bueno, señorita. Creo que después de lo que acaba de ocurrir necesitamos tener una conversación muy seria, Grace. Ay, mamá. ¿No te parece que estás exagerando? Marco y yo nos gustamos. ¿Tienes algo de extraño? No, pero... Marco es un buen chico. ¿Y Nicolás? Nicolás pertenece a mi pasado. Las cosas se dieron así. La vida quiso que olvide a Nicolás y apareció Marco. Nunca voy a dejar de querer a Nicolás. Pero lo que siento por Marco es distinto. Desde que vi a ese muchacho por primera vez, sabía que algo pasaba entre ustedes. Hijita, ¿no crees que te estás apresurando, Grace? ¿Y para qué voy a esperar? Si lo que siento por él es sincero. Nicolás está dispuesto a dejarlo todo por ti. Pero yo no estoy dispuesta a dejar el amor de Marco por Nicolás. Nicolás es un maldini. Mamá nunca va a dejar de serlo. Somos diferentes. Antes me costaba entenderlo, pero ahora ya no. Marco es como yo. Sencillo. Soñador. Cariñoso. Y no se parece en nada a Nicolás. Bueno, tampoco nos vamos a casar mañana. Recién nos estamos conociendo. Ay, mijita. Yo lo que más deseo en esta vida es que tú seas feliz. Así que es tu decisión. No ha sido fácil tomar esta decisión. Si te lo cuento es para demostrarte que ustedes son lo más importante para mí. Todas las decisiones que he tomado en mi vida, equivocadas o no, las hice pensando en ustedes. Mi padre siempre me decía que la familia es lo primero en este mundo. Por mantenerlos a salvo, me vi obligada a matar. ¿Alguien más sabe esto? No. Te lo estoy contando a ti. Te he elegido a ti. Aún sabiendo que esto podría alejarnos definitivamente. Bueno, si piensas que... que he actuado mal, que debería ir a la policía a entregarme, estás en todo tu derecho. Pero yo me siento en paz. Sabiendo que logré salvar a mi familia del odio de esa mujer. ¿Qué le hiciste a Claudia para que te adhiera tanto? No, yo no, muchachos. Yo estoy manejando. No, compadre. Aquí todo el mundo chupa. Bueno, ya está bien. Un vasito. Salud. Salud, saludos. Salud, saludos. Imagino que tus intenciones con mi sobrina son serias, ¿no? Sí, porque nosotros somos muy recelosos con los que pretenden a las mujeres de nuestra familia. Más te vale, compadre. Mira, aquí entre nos tú nos quedas mucho mejor que el Nicolás. Y eso ya es bastante, ¿eh? Gracias, muchachos. Gracias, de verdad. Chupa, chupa. Chupa. A ver, Coqui. Unas palabras. Tío, ¿por qué tendría que decir algo? Bueno, tú eres el futuro padrastro de la Grace. Y, bueno, a falta de lucho, vamos. Bueno, a ver, muchachos. Grace es la hija de la mujer que yo amo. Así que... Espero que estés a la altura de las circunstancias. Ahí está. Gracias. Mira que si le fallas, ¿ah? Querusene. ¿Querusene? No, 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 no. No le hagas caso. Bueno, habiendo aclarado las cosas como el hombre, un salud. Salud, 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 salud. Conocí al padre de Claudia años atrás. Hice negocios con él, pero esos no funcionaron. El padre de Claudia se arruinó. Y no soportó la presión y acabó con su vida. Claudia me culpó de su muerte. Y guardó durante toda su infancia y su juventud un odio hacia mí, enfermizo. Te juro que yo no tuve nada que ver con la muerte de ese hombre. ¿En serio? Te lo juro, Nicolás. Pero la cosa avanzó horrible y... ¿Se trataba de ella o de mí? Ya, pero... ¿Tenías que dispararle? ¿Tenías que convertirte tú en su asesina? Soy la matriarca de esta familia, Nicolás. Era mi obligación protegerlos. Yo tomé una decisión extrema, lo sé. Pero estoy viendo sus frutos. Las personas que más amo en esta vida. Tú, Fernanda, Francesquita. Están vivos. Te necesito a mi lado, Nicolás. Tienes que venir a la casa y hacerte cargo de los negocios, de la familia. Yo te confesé mi crimen porque te necesito incondicionalmente a mi lado. Ya estoy vieja, Nicolás. Necesito descansar. He trabajado mucho por esta familia. Tengo que dejarle la posta a alguien y ese alguien eres tú. ¿Aceptas? Tienes que ir a la pausa y ese alguien eres tú. Tienes que ir a la casa y se dados de la la casa. Tenes que ir a la casa. No sabes queМ paramétro. Tienes que ir a la joven ¿Á through. O que eres tú? ¡A ti amos! Tienes que ir a la casa. Hay una casa. Tienes que ir a la casa para la casa. Tienes que ir a la casa. Dona, pusiste tu vida en riesgo para protegernos. ¿Cómo te voy a decir que no? Necesito tanto un abrazo. Escúchame, escúchame. A partir de hoy, yo voy a ser el hombre que proteja esta familia, Nona, te lo prometo, ¿sí? Tienes asuntos personales por resolver. No, 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 ya la vida se encargó de resolver eso. Grace tiene una nueva vida, yo tengo la mía. Y como primera medida, voy a volver a la casa, ¿sí? Sí, ya no llores. Vamos a fortalecernos como familia, vamos a hacernos fuerte y vamos a demostrarle a todo el mundo que estamos bien, ¿sí? Hilo González. A Anil y Francesca no le va a faltar nunca nada. Yo voy a ser un buen padre para ella siempre. Pero mi lugar está en otro lado. Dona, gracias por decirme esto. Gracias por abrirme los ojos y por demostrarme que eres una gran mujer. Xavi. Te prometo, te prometo que esto no se lo voy a decir a nadie nunca. Gracias, Nicolás. Te puedo hacer una pregunta. ¿Y Grace? Grace ha cambiado. Ya no es la misma. Ni yo tampoco. ¿No van a regresar? Lo doy. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Si lo sabes. Así que la mosquita muerta lo cambió en Juan a Nicolás. Está bien churro, ¿no? Ah, eso no es suficiente para dejar al heredero de los maldines, hijita. Ay, mamá, bien inocente, ¿no? Ahí donde le ve seguro el chico tiene igual o más plata que el Nicolás. Si no, no le hubieran abierto la puerta. ¿Hola? ¡Ey! No sabe la última. Se trata de la Grace. Tiene un nuevo galán. ¿El marco ese? Y parece que hay casorio. Ah, ahí viene. Una chelita más. No, muchachos, en serio, ya tengo que manejar. Por favor, una no es ninguna. Claro, claro. Ya escuchaste al muchacho, Tito. Tiene que manejar. Señor. Tenemos que hablar. En privado. Nicolás. ¿Puedo pasar? Muchachos, ¿me he enterado que entre mi hija y tú... Señor, yo respeto mucho a Grace. Eso espero. Ella ha sufrido mucho y no quisiera que un... Que un cualquiera... Venga a destruirle el corazón. Le salvé la vida una vez. Sería incapaz de destruirla. Yo... Yo no he sido un buen padre con ella. No sé si ella te ha contado la historia. Los abandoné y... Me fui con otra familia. Y ahora que mi hija ha regresado de la muerte... Quisiera que las cosas sean distintas entre... Entre ella y yo. ¿Me entiendes? Sí, me entiendo perfectamente. Y la vida me ha enseñado a reconocer a un sinvergüenza... A kilómetros de distancia. Pero la intuición me dice que tú no eres uno de ellos. Y si mi hija... Está elegido para que la hagas feliz... Te doy toda mi bendición, muchacho. Gracias, señor. Salud. Salud. Emilia, siento que he sido un poco injusto contigo. Pero por favor, entiéndeme, ¿sí? Todo esto se ha dado de una manera tan... Perdóname, por favor. Nicolás... Escúchame primero a mí. Yo... Yo he sido muy egoísta contigo. Solo he pensado en mí... Y en lo que siento por ti. Me moría de miedo de que pudieras recuperar a tu familia... Y te olvides de mí. Pero... Ahora que sé que estás con ella... Y estás feliz... De verdad que me hace feliz a mí también. Lo de Grace se acabó. ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? Se acabó. Tú tenías razón. En todo este tiempo... Que ella estaba lejos de mí... Que ni siquiera sabía que yo existía... Rehizo su vida y... Parece que se enamoró de un chico y... Bueno, asumo que eso hace que... Esto sea más fácil. Emilia, yo... Fui detrás de Grace por impulso. Porque... Pensaba y sentía que era lo correcto, pero... Me equivoqué. Tú eres la chica perfecta para mí. Te amo, Emilia. ¿No será... Que tu ex te dice que tiene otro y... Tú por puro despecho me estás buscando a mí? Emilia, en serio, te amo. Y de verdad quiero que sea mi esposa. Compadre, ¿te lo dije o no te lo dije? Desde que vi al marco ese... Supe que era el futuro cerrucho del Nicolás. Sí, hermano, es verdad. Uy, con tanta cosa... Nos habíamos olvidado de algo, compadre. Compadre, no vamos a permitir... Que Montserrat juegue con nuestros corazones. De ninguna manera. Lo siento. Pero si vienen a que descifre... El enigma de mi amor... Montserrat. Tenemos derecho a saberlo. ¿Acaso seré yo... El galán, treintón y divertido... Que vuelve locas a las chicas que se suben al micro? ¿O seré yo? El maduro y experimentado hombre... Que transita con seguridad por los caminos de la vida. ¡Ay, no les puedo decir! ¿Por qué no? Porque no quiero que se peleen por mi culpa. ¿Pelearnos? Mi amor, va a terminar por separarlos. Y yo no quiero romper una amistad tan bonita. No, no. Prefiero callarme, amor... Que sentirme culpable por algo así. Compadre, si tú fueras el amor de Montserrat... Yo te seguiría queriendo como un hermano. ¿Y yo, hermano? Una amistad como la nuestra... No la termina el amor de una mujer, hermano. ¡Por supuesto que no! Tengo que averiguar de cuál de los dos está enamorado Montserrat. ¡Qué mujer! Tú la sigues amando. Yo la amé. Y luché. Y también lloré por su amor. Pero eso ya pasó, ya fue. Emilia, mi futuro eres tú. ¿Y si ese chico no se hubiera metido entre ustedes? ¿Tú estarías aquí diciéndome lo mismo? No lo sé. Probablemente no. Entonces, ¿a qué has venido, Nicolás? Emilia, si Greicy y yo hubiéramos regresado... Tal vez... Habría cometido el peor error de mi vida. Tú y yo somos iguales. Pertenecemos al mismo mundo. Y ahora más que nunca me queda claro que... Entre los Maldini y los González siempre habrán diferencias. Tuvo que pasar todo esto de Greicy para... Que finalmente entienda que... Que tú eres la mujer perfecta para mí. ¿En serio? La que siempre soñé. No puedo respirar... No puedo respirar... No puedo respirar... Si tú no estás aquí... No quiero nada... Si tú no estás aquí... No quiero nada... Quédate... Quédate... Quédate, mi amor... No digas nada... ¿Quieres ser mi esposa otra vez? Sí. Esta noche sobran las palabras... ¿Qué tal? Oye, tú eres... Tú eres bien pata de la Monsefuana, ¿no? Bueno... Ahí... Su amistad... Su amistad... Ya, ya... Es que tengo un pata que... Se ha templado feo de ella... Así fuerte... fuerte... ¿Le conozco? No, no... Trabaja en el rubro de transporte... Solo que... El otro día la vio caminando por el parque... ¿Y se puso juguetoso con ella? No, no... Nada de eso, Félix... Todo lo contrario... Si no te estoy diciendo que se ha templado bonito... Así... Profundamente... Uy, pobre... ¿Por qué, ah? ¿Sabes si... La Montserrat tiene su afán? ¿Sabes si le gusta a alguien de las lomas? Es que a la Monsejuana le gusta hacerse la difícil... Por eso lo digo... Ya, pero... Tú eres su pata... Seguro te ha dicho a quien le gusta, ¿no? Bueno... Mira, Tito... Aquí entre nos... Yo creo que la Monsejuana se muere por mí... Sí... Le gustan los tipos... ¡Rudos y varoniles! ¡Que la sepan desvender! Bueno, que no me lo dice... De pura orgullosa que es... Mmm... Así que mejor dile a ese amigo tuyo... Que se vaya a olvidar... Porque si la Monsejuana tiene un galán... Ese soy yo... Sí... Se lo voy a decir... Sí... Mejor... Pobre iluso... ¿Cómo va la partidita? Como siempre... Sacándole la mugre al vejete... ¡Uy! Un poco más de respeto por tus mayores... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Al fin reconociste que eres mayor que yo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ese ha venido a que te fíes? No, 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 no... Se trata de un amigo que está interesado en la Montserrat... ¿Qué? ¿Un amigo? ¿Lo conocemos? No, no, no... Nada que ver... Nada que ver... El otro día estábamos conversando en el parque ahí con él... Y... Vio pasar a la Montserrat... Y... Se enamoró... ¡Ja, ja, ja! La Monsejuana tiene su jale, pues! ¡Ja, ja, ja! Así es... Si yo fuera unos años más joven... ¡Ja, ja, ja! Viejo mañoso... ¡Si puede ser tu nieto! Monsejuana viene muy seguido por aquí, ¿no? A cada rato... Y... ¿Ella nunca les ha hecho algún comentario así al respecto de... De... Si tiene algún pretendiente o... O... Si le gusta alguien de las lomas? ¡Uy! Ahora que recuerdo... No... ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Tú crees que la Montserrat va a estar contándonos sus penas de amor? ¿Ah? A mí sí, ah... Porque yo soy casi, casi de su generación... Bueno, bueno... Le diré a mi pata que no sé nada... Gracias a todas mangas... Oye... El viejo cuento del amigo... Sí, pues... ¡Ja, ja, ja! ¿Tú crees que esté enamorado de la Montserrat? ¡Ay, ay, ay! Todo es posible en esta vida, Gilberto... Todo es posible... Pase a Camilo con cuidado... Con cuidado... No... Me da vueltas la cabeza... No sé cómo seré en Roma... Pero acá en Lima es de mala educación... Llegar borracho a la casa de una familia decente... ¡Monserrat! Camilo no está borracho... No lo escuches, Camilo... Eso es lo que trato de hacer... ¡Camilo! ¡Camilo! ¿Qué te pasó? ¿Te sientes mal? Parece que está borracho... ¡Monserrat! Tengo una molestia... Camilito... Quédate acá en la casa... Sí, yo pensaba... Llevarlo al cuarto de visitas... ¡No, Fernandita! ¿Por qué mejor no se queda en tu cuarto? ¡Ay, por Dios! Bueno, bienvenido... Te cuidaremos... Te cuidaremos... Gracias... Qué bueno que está toda la familia reunida porque hay algo importante que quiero decirles... Sí, Emilio y yo hemos decidido retomar nuestra relación... ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! A ver... Ahí está... Voy a cerrar la puerta... Estoy en manos de la mejor enfermera del mundo Ay, tampoco es para tanto conmigo Me hacen sentir como si estuviera en casa Gracias ¿Estás cómodo? Comodísimo Pensé que nunca iba a volver a esta casa ¿Feliz? Mucho Te prometo que nada nos va a separar ¡Para! Hoy es un gran día Nicolás se me hizo con Emi Fernandita ha traído a Camilito a la casa para cuidarlo Y en este momento deben estar... Baja a las cahueterías, Isabela Aunque debo reconocer que la idea de que Fernandita y ese muchacho se logren... Me encanta ¿Ya ves? ¿Ya ves que es un gran día? Ay, por fin los Maldini vamos a recobrar nuestro sitial y la sociedad No más González, no más Johnson, no más Wynos, ni cosas andinas No más horribles niños con cara de pez ni culebritas muertas Al parecer llegó el momento de que cada una de las familias siga su propio camino Los Maldini Reloaded Los Maldini Return Ay, tenemos que presentar en sociedad a Camilito y Emilita Se me ocurre una gran idea Su Alteza Dígame, Lady Gorda El doctor Kroos lo busca ¿Tiene audiencia? ¿Miguel Ignacio? Diríjase a su Alteza con propiedad ¿Su Alteza? Lady Gorda Dígame, mi Lord Si el doctor Kroos quiere que lo escuche Que lo vistan con propiedad Pero si este traje es finísimo Ahora sí, dígame, doctor Kroos ¿Qué se le ofrece? Eh, ¿puedo confesarte algo, compadre? No me digas que ya sabes a cuál de los dos le gusta Montserrat Eh, estuve haciendo mis averiguaciones por ahí Naca la pirinaca Bueno, te confieso que yo también estuve haciendo lo mismo Y, bueno, no, no, no pude averiguar nada Eh, mira, hermano En el supuesto caso de que Montserrat esté enamorada de mí Te la cedo, compadre ¿De verdad harías eso por mí? Sí, bueno, tú sabes que Montserrat es una chica linda Pero, bueno, a mí me gusta más Más despachada, pues hermano Es verdad, es verdad Bueno, compadre, si Montserrat me escoge a mí Yo también te la cedería ¿Harías eso por mí? Claro, pues hermano Claro, Montserrat tiene sus encantos, ¿no? Pero es un poco chaparra para mi gusto Esa es la del amigo, compadre Y no va a ser, salud, hermano Salud, hermano China, tenemos que salir igualitos a la familia real ¿Qué pasa que estoy haciendo esto solamente para darle gusto a mi nona? A mí me encanta la idea ¿No les parece un poco apresurado? O sea, ¿para qué tómanos esta foto? Porque todo Lima se tiene que enterar que volvemos a ser los mismos Maldini de siempre Lo peor ya pasó Hoy la nueva familia Maldini le sonríe al mundo Unidos e indestructibles Yo siempre a tu lado, mi querida Francesquita Sí, por favor, Daddy Tú al lado de my mother Yo no creo que deba salir en la foto Si no sales en la foto, Cami, me molesto contigo ¿Verdad que somos una familia feliz? Yo creo que esa venda te va fatal ¿Ahora sí? ¿Listos para la foto? ¿Qué le pasa al amor cuando se pierde en el camino? Este silencio lo he vivido Y me doy cuenta Que tú no volverás Y duele el amor Que tú juegas con fuego Que ven a comenzar de nuevo Ay, Tere, me parte el corazón ver a mi hija sentada en esa silla de ruedas Charo, y la Grecia está viva Yo lo sé Y agradezco a Dios ese milagro Pero algo me dice Que él está de nuestro lado Y que mi hija Va a volver a caminar ¿Qué es el vecino de esa manera? Francesca Tu flabante gerente general y representante legal Ha convertido la empresa en una monarquía ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La cara que puso Ronald Cross cuando lo vestí de bufón Jefito Está bien Su eminencia, su alteza, mi lord O como quiera que lo llame ¿No cree que ya se le pasó la mano? ¿Me parece o quiere pasar algún tiempo en las mazmorras del palacio? ¿Ah? Estoy hablando en serio Lucifer Esto es pura diversión Es para demostrarle al mundo que yo soy el rey Que estos son mis dominios Y que aquí en la corporación El que tiene la última palabra soy yo Eso está más claro que el agua Ay, por favor, ya de una vez Que este traje da mucho calor Está bien Le prometo que para finalizar el día Todo volverá a ser como antes Pero ahora Antes de retirarse Una reverencia, por favor Su alteza Mamorras Deberían haber varias en el sótano de este edificio Un médico Tenemos que intentarlo, Grace En San Juan de Dios hay buenos médicos Y yo estoy segura que esa mujer no ha hecho nada para que tú camines Sí, un doctor fue a verme Y dijo que no podía caminar No voy a poder caminar Un doctor Un doctor pagado por ella Ahora mismo nos vamos al hospital clínica San Juan de Dios Vamos a buscar un doctor profesional Y que nos diga qué es lo que realmente está pasando contigo Y no acepto objeción alguna Ay, espérate Pucha, compadre Ahora sí creo que el petito ya fue, ¿ah? Hermano, le esperaste el último que se pierde Mira, yo creo que si hay unos ajustes acá Bueno, 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 a ver A cruzar los dedos para que encienda, hermano Ya ¡Nada, papá! Aguanta, aguanta ¿Y ahora? ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Ya, la tercera bala vencí, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya? ¡Ya! ¡Ya! ¡Buena, papá, el petito! ¡Ja, ja, ja! ¡Guérdate, Pepe, ah! Déjame acomodar primero a ver esto A ver A ver, recuéstate ¿Está bien ahí? Sí, perfecto Voy a poner esto por acá En la cabeza Ya está Gracias Nunca nadie me había tratado tan bien No, imagínate Lo mínimo que puedo hacer Después que el troglodita ese Te golpeó de esa manera Tengo una enfermera de lujo Y yo un paciente muy lindo ¿De verdad lo piensas? No existe nada más hermoso No existe nada más hermoso Que tu mirada No hay nada mejor en el mundo Que estar a tu lado Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mis ojos Tú eres el amor de mi vida Todo cambió Cuando te vi Todo cambió Cuando te conocí Y yo espero que seas consciente Que ahora la Corporación Maldini soy yo Tú no puedes hacer eso No, ya lo hice Ya lo hice Y sí puedo Y ahora retírate Si no quieres acabar en la horca O en una mazmorra Vieja bruja Ahora resulta que no sabes Todo lo que me sucedió Te adueñaste de mis sueños Y de mi corazón Indiferente